Despertar Hay que mañana hermosa palmea ideal Pero si una lluvia nos sorprende Disfrutaré de tu amistad Hoy la dicha nos rodea Alegría que no tiene fin Esto es para siempre Lluvia, sol o nieve, todo el día y noche De viernes hasta jueves la eternidad será maravillosa Tú y yo amigos hasta el fin Hola amistad Es caminar muy juntos, ven a reír y cantar Es mejor que ser villano y malo Tengo ganas de volar Eres como el sol que me ilumina Con un arco iris de color Esto es para siempre Lluvia, sol o nieve como mascotas tiernas Tu amor me conmueve, amigo mío Bla, 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 bla Tú y yo amigos hasta el fin Tú y yo amigos hasta el fin Yo amigos hasta el fin Yo amigos hasta el fin Yo whoo Veo Veo Y yo ¡Oh, va a ser un día ideal! ¡Tomen a una! Pero al menos sé que hay algo de bondad en ti Tú y yo amigos hasta el fin Estoy en una prisión La prisión de la alegría